No, yo creo que el planteamiento que hicimos era para ganar. Como se dio el partido, ellos la verdad que jugaron bien y me parece que el punto más allá de que, como te digo, vinimos a ganar, es importante. Sí, es algo que hablamos, la verdad que entramos diciéndonos que tenemos que estar atentos a esas jugadas, pero lamentablemente nos convierten rápido, que también nos pone el partido cuesta arriba. Creo que eso también nos juega en contra, porque no es lo mismo arrancar iguales que 1-0, así que hay que trabajar de eso, entrar más concentrado y bueno, que no se debe más porque es difícil. A veces hoy lo podemos remontar, pero a veces no lo podemos remontar y se complica todo. Como voy a decir, la verdad que la lesión de Lea para nosotros fue una baja importante porque es un gran jugador, también lo que tramite dentro de la cancha y afuera es importantísimo. Pero bueno, me tocó jugar, creo que de menos a más. Con Pato obviamente nos tenemos que ir conociendo, ahora a medida que va a pasar el partido nos conocemos un poco más. A mí me gusta soltar un poquito más en el sentido de presionar más arriba, él se queda un poco más, pero me estoy sintiendo cómodo, creo que se han dado partidos muy trabados en el medio, que eso a mí me favorece porque es parte de mi juego. Así que bueno, creo que en lo personal bastante bien.